Comentar que en el caso de la abogada activista en asuntos de temas de género, Cecilia Munzón Pérez, hay una comunicación permanente tanto con el gobernador Miguel Barbosa y el fiscal general Gilberto Higuera, quienes han estado a su vez, sobre todo el fiscal, en contacto con la familia de la víctima, algunas de las cuales llegaron procedentes de España, porque ella tenía la doble nacionalidad. Se continúan los peritajes, las videograbaciones, telefonía, entrevistas y hay elementos muy sólidos para poder avanzar en muy breve tiempo con ya la judicialización en contra de presuntos autores materiales e intelectuales vinculados a este hecho delictivo.